Con una jornada por la vida y la salud, el Comité Femenino hizo presencia en los diferentes barrios de Piedecuesta con el propósito de llevar peluquería, limpieza facial y juegos infantiles para la integración entre los vecinos. Estas actividades permiten que la comunidad conozca los pilares del programa de gobierno del candidato a la Alcaldía, Jorge Nava Granados, de manera didáctica y directa. Hay mujeres que no tenemos los medios para mandarnos a hacer una limpieza, de pronto para arreglarnos el cabello. Tenemos como más, como te dijera, nos conocemos más gente que no nos conocíamos. Me parece muy buena y espero que sigan habiendo más cosas como esto. La brigada que mandó hoy para lo de la mujer, eso es bueno, el corte de cabello, el parcial, eso es bonito y ojalá lo sigan haciendo. Por su parte, el candidato ratificó el compromiso de garantizar el bienestar y el derecho a la salud, la recreación y el sano esparcimiento a las mujeres, niños y niñas del municipio.